Buenos días profesor, licenciado estamos hoy día con nuestra rectora Sor Susana, soy Tati Encarnación y soy del tercero BGB. Aquí nuestra rectora nos va a decir unas palabras por el día de los maestros. Buenos días, gracias por la oportunidad que me da para poder dirigirme a todos los maestros, especialmente de esta institución, por el día clásico de cada uno de nosotros. El ser maestro es la vocación más linda que nosotros podemos elegir, porque tenemos contacto con los seres humanos, que es la primera obra y la mejor arte que Dios nos va a dar. Por lo tanto, lo que yo podría decir a cada uno de los maestros es que tenemos gracias a Dios todos los días por ser maestros y que en sus manos dejemos todo lo que somos y tenemos a quien le dar lo mejor a los niños, jóvenes, señoritas que están a nos acercar, quién será el futuro en nuestra sociedad, en la cultura y que cada uno de nosotros tengamos esta gracia especial de saber enseñar y educar a nuestros estudiantes. Felicidades a todos saludos y chicas, gracias a todos los leones. Felicidades a todos los maestros, el plato de beza, el plato de beza. Felicidades a todos los hor little canales, así como vienen a nuestros escuelos bien. Felicidades a todos los maestros, Salva donde fue comunidad mucha gente, una одной parte, perometal delostro puede ganar y tomar mejor la vida fue una colección a COMUX nido, pero si queremos participar de las intuasиллиophones, Gracias.